Hola chicas, bienvenidas a mi canal, recuerden que yo soy Karo, no olviden suscribirse en ese botón este rojo para que seamos muchas chicas más. Recuerda que este canal está hecho para ti, es de moda, belleza, tips, consejos, DIY y todo el mundo de mujeres que nos encanta. Y bueno, el día de hoy tenemos una colaboración muy importante con una chica tapatía mexicana, porque aquí vivan las mexicanas que hacemos youtubers como de muchísimos lugares, pero pues ahora vamos a tener una colaboración con una mexicana súper guapa, súper preciosa, que tiene una vibra increíble, que hace unos videos súper increíbles, que hace unas bebidas padrísimas. Vayan a su canal, suscríbanse, vamos a hacer una colaboración sobre las críticas en youtubers destructivas que nos han hecho, ¿ok? Bueno, comencemos con el video y bueno, este video va a ser un poquito acerca sobre la historia de cómo estamos bajando videítos y todo esto. Yo comencé hace un año y medio a bajar videos, yo nunca pensé bajar videos, yo nunca pensé desarrollarme de esta manera, nunca pensé hablar así en la cámara, ahorita no sé la misma que era cuando bajé mi primer video. Mi primer video, de hecho, ni lo bajé, fue el segundo que bajé, la iluminación, los pinceles, las sombras, dije no me importa, voy a bajar mi primer video, fue visto por 15 mil personas, muchos me dijeron, tienes moretones, necesitan maquillar, horrible, cosas bien feas, que dije, bueno, no me importa, ¿sabes? Los vieron 15 mil personas y son dos videos, voy a hacer más. De ahí agarré y dije, voy a hacer mi proyecto, no me importa si me dicen cosas, o sea, encontraban cualquier defecto para decirme cualquier cosa, dije, no me importa, ¿sabes qué? Eso, eso, de repente sí te da así como que, oh, pero dije, tampoco voy a caer en el juego de contestarles, no importa, porque esas palabras para mí no son nada, o sea, en el aspecto de que tú sabes quién eres, y si tú sabes quién eres, una palabra o una grosería no te puede herir, porque tú eres estable, porque tú sabes quién eres, y te pueden decir, eres un ángel, y tal vez no eres un ángel, bueno, tú sabes lo que eres, ¿no? Y las palabras hirientes o las palabras de otras personas no te pueden mover de tu propósito, de lo que tú quieres lograr, de tu sueño, de tu pasión, de tu amor por hacer videos, o de tu amor por inspirar a las demás personas, porque para mí esto es amor, yo hago esto por amor, por pasión, porque me encantan sus videos, porque me encantan sus comentarios, porque me encantan sus likes, sus apoyos en mis redes sociales, bueno, los hago por ustedes, porque ustedes me inspiran, dije, bueno, va a haber muchas personas que no les guste, pero va a haber personas que les encante, y que les guste mucho, y que ahí van a estar apoyándome para mí, y por ellas yo estoy aquí, por ustedes, porque ustedes me inspiran a seguir haciendo mis videos, pero también uno de mis propósitos en este canal es poderles decir, si pueden cumplir sus sueños, vamos para arriba, cuando ustedes tristes, cuando se sientan que no pueden, vamos, ustedes pueden, yo estaré ahí, o sea, más allá de mi canal es para darles vida, para darles desafiarlas, para decirles, si pueden salir adelante, y la verdad no me interesó, dije, empecé a crecer, poco a poco, dije, bueno, voy a empezar a seguir haciendo videos, y hasta el día de hoy, me encantan mis videos, lo hago con muchísimo amor, no soy la misma que mis videos pasados, pero me encanta ver cómo ha sido la evolución de todos mis primeros videos, a lo que soy el día de hoy, y cada día yo creo que este video no va a ser el mismo de un año, sino cada vez voy evolucionando, voy desarrollando mis habilidades, y esto me encanta de YouTube, porque me permite, pues, ser como soy, literalmente expresarme como soy, y tener voz, y que las chicas me escuchen, ustedes pueden cumplir sus desafíos, ustedes pueden cumplir sus sueños más grandes, luchen por ellos, luchen por ellos hasta el final, quieren ser la mejor mamá, quieren ser la mejor abogada, la mejor YouTuber, quieres crear una empresa, tú lo puedes lograr, lo puedes crear, te quieres ver más bonita, te quieres ver más flaca, lo puedes hacer, ahora es por salud, por salud, por salud, es verte bien, recuerda que tu mayor prioridad eres tú, y que los desafíos nos los ponemos nosotros, los límites nos los ponemos nosotros, entonces decimos, ay no puedo, pero si puedes, inténtalo, no lo has intentado y dices que no puedes, yo te invito a que ninguna crítica destructiva, ninguna crítica hiriente, o que sea para lastimarte, te pueda mover de tu propósito, de lo que tú quieras, lucha por tus sueños, así como la chica, la vintage, guapa, hermosa, con una vibra increíble, también la han criticado y la han destruido de una manera que dices, no importa, sabe lo que es ella, lo que ella quiere y su sueño es más grande, y eso no le va a mover, ella sabe que hay muchas chicas que le gustan su canal, su vibra, su energía, y es una preciosa y hermosa chica, y bueno, las invito a que vayan a su canal, y que si tú tienes un sueño muy grande, muy grande, luches por él, no importa, las críticas, te pueden decir lo peor, lo peor, lo peor, pero tú no te muevas de tu sueño, lucha por él, y debes estar orgullosa de ser tú misma, de ser quien eres el día de hoy, porque hoy tienes muchísimo más valor, el día de hoy vales muchísimo más mujer, las quiero, les mando muchísimos besos, no olviden suscribirse en el canal de La Vintage, y también si eres una chica nueva en mi canal, y crear tus sueños más, más grandes realidad, los quiero, nos vemos.